¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Opel Astra PHV que se pone gamberro con un XS Car Knight y bueno, como sabemos, la firma automotriz alemana, ex filial de el grupo General Motors y filial de la joven empresa francoítalo estadounidense Stellantis, se unió al especialista en tuning para crear un show car electrificado que va a estar presente en el evento del 20 aniversario de XS Car Knight y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, aunque de momento la marca automotriz alemana no brindó una versión GS o ya no se diga OPS, Opel está decidida a darle un toque más deportivo y llamativo al nuevo Astra y por aquello quiere introducirlo también en el mundo del tuning y bueno, por ello los alemanes se unieron al equipo de XS Car Knight para crear un show car a partir del nuevo Astra híbrido enchufable de lo más pintón, bueno, acompañado con un acabado blanco brillante para la carrocería con detalles en gráficos en color amarillo, gris y negro en guiño a Opel Motorsport disponible dentro de la gama de accesorios de Opel. Este coche destaca por encima de todo por sus nuevas y gigantescas llantas forjadas con 20 pulgadas marca RVNT Forget y una rebajada altura de su carrocería con una suspensión neumática marca Greens y sensor de altura de Car Style Me para acompañar a los amortiguadores originales. Esto se suma a cada una de las mejores del acabado Ultimate, tope de gama que posee iluminación matricial Intelilux LED adaptativa y en el interior posee asientos delanteros deportivos con certificación AGR junto al puesto de conducción Pure Panel. Bueno, ups, ¿dónde quedé? A ver, acá. Bueno, fruto de esta colaboración que forza a reforjar la imagen de Opel entre la comunidad Tuning, este Opel Astra Choker tendrá un destacado protagonismo en el aniversario del evento XS Car Night, 20 años de XS CN, que se va a celebrar entre los días 29 y 30 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín y bueno, un evento para el que ya están quedando pocos tickets, aunque luego de él llegará la XS Car Night en el lago de Werthersee en Austria, que tendrá lugar el próximo día 17 de septiembre. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.